Hola, mi nombre es José Navarro, formo parte del grupo de 5 neurocirujanos que le prestamos asistencia habitual en el grupo IMED, tanto en Delche como en Benidorm. Nuestra experiencia, nuestro grado de compromiso y la dotación tecnológica más avanzada nos permite ofrecer al paciente un tratamiento personalizado para cada uno de sus problemas. Estamos en condiciones de ofrecer tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo a procesos quirúrgicos como las artrodesis a nivel cervical, dorsal y lumbar, procesos diagnósticos mínimamente invasivos como infiltraciones, bloqueos radiculares y discografías, la posibilidad de tratar el dolor lumbar que tiene su origen en los discos dañados mediante la inyección de células madres para conseguir su regeneración. Es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local y sedación, que no precisa ingreso y que permite inyectar una cantidad importante de células madre mesenquimales capaces de regenerar el disco dañado, consiguiendo al cabo de pocos meses una desaparición del dolor y una normalización del disco que de otra forma no sería posible resolver sin una interacción agresiva. Tenemos un interés especial en el tratamiento del fracaso de la cirugía lumbar de los pacientes intervenidos en varias ocasiones en los que sigue presentándose el dolor de forma continua y diaria. Nuestra experiencia en las cirugías de revisión es amplia y ofrecemos dicho tratamiento porque estamos convencidos de la mejoría que puede conseguir el paciente en su calidad de vida. El grupo de neurocirujanos del Grupo IMED estamos a su disposición para atender, tratar y ofrecer una solución a cualquier de los problemas que pueda presentar. Gracias por ver el video.